Muy buenos días. Ah, y de verdad esta presentadora con ínfulas de no sé qué, la señora o señorita Paula Vázquez. Bueno, pues Paula Vázquez ha tenido a bien coger y meterse de hoz y coz en el tema de la consulta de Podemos, la consulta por el charret de la parejita feliz de Pablo, Irene, Irene y Pablo. Y la señora dice que va a votar a favor de que sigan porque ella dice que vota con sentido común. ¿Deducen ustedes? Si ella dice que vota con sentido común, ¿qué pasa? Que los que votan en contra de Pablo, Irene, Irene y Pablo son unos desarrapados, son unos chalados, ¿o qué? Claro, la que le ha caído a Paula Vázquez es pequeña. Porque mire, si Paula Vázquez quiere apoyar a Podemos y quiere votar a Irene y Pablo, Pablo, Irene, pues me parece muy bien. Oye, es democracia. Yo no estaré a favor de tu postura, Paula Vázquez, pero tengo que respetarla como demócrata. Ahora, que tú digas que la gente que critica a Pablo, Irene, Irene y Pablo, no tiene sentido común, a mí me parece desnortado. Desnortado completamente, Paula Vázquez. Y dicho con todo el cariño y con todo el respeto al mundo. Pero chica, vamos a ver. Democracia, talante. Y sobre todo, asimilar que hay gente que pueda pensar diferente que tú, Pablo Vázquez. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz viernes.